La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 40 del libro del Éxodo. Este libro tiene que estar muy cerca de nuestra espiritualidad cristiana. Efectivamente, el Éxodo nos está recordando que nuestra vida cristiana es camino, es caminar. En su introducción a la segunda parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos dice que la vida humana, toda vida humana es camino y que cada acto, cada decisión voluntaria que vamos tomando es como un paso en ese camino. Eso nos dice Santo Tomás. Y esa es la importancia del Éxodo. El pueblo de Israel tenía que caminar, tenía que recorrer el desierto. Y lo que encontramos en el pasaje de hoy es el primer santuario que ellos tuvieron. Un santuario que era portátil porque se trataba de una tienda, lo que llaman una tienda, tienda de campaña. Como esas carpas que se utilizan para acampar en la montaña o en la playa o en otro sitio. Una tienda de campaña. Y así como cada persona, así como cada familia en Israel tenía su propia tienda, así también Dios va a tener su tienda. Lo primero que quiero es que reflexionemos en eso. Cada uno tiene una casita, una casa portátil que es una tienda de campaña. Y Dios también tiene la suya. Si estás familiarizado con la Sagrada Escritura, las palabras que estoy diciendo tienen que sonarte muy familiares porque se parecen muchísimo al prólogo del Evangelio según San Juan. Y el verbo se hizo carne, dice el versículo 14 del capítulo primero de San Juan. Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Acampar es poner su tienda, puso su tienda entre nosotros. O sea, fíjate que el caminar del pueblo de Israel por el desierto ya era como un anticipo de la encarnación del Hijo de Dios. Así como Jesucristo caminó entre nosotros y en él habitaba plenamente la divinidad, como dice la carta a los colosenses, así también podemos decir que esta tienda, este santuario portátil, no debía ser tan fácil de llevar, pero bueno, era el santuario. Este santuario, esta tienda de campaña del Señor es como la expresión de su presencia que va haciendo camino con nosotros. Ese punto es muy bello. El milagro de la encarnación que ya tiene como una anticipación en el recorrido del pueblo de Israel por el desierto. Viene otra comparación. La casa y el corazón. Cada uno de nosotros va modelando el lugar en el que vive de acuerdo con las propias preferencias, gustos y necesidades. También con las propias capacidades y posibilidades. Así, por ejemplo, si vemos que una persona decora su casa con muchas obras de arte, pues eso nos dice algo de qué lleva en su interior, en sus gustos, en sus convicciones. Si otra persona utiliza materiales muy clásicos o por el contrario, materiales súper modernos, eso también nos dice algo de cómo es esa persona. Es decir, que nuestras casas reflejan algo de lo que nosotros somos adentro. O dicho de otra manera, lo que presentamos exteriormente también nos habla de cómo es nuestro corazón. Nuestro corazón, de algún modo, refleja lo que tenemos en la casa y la casa refleja lo que tenemos en el corazón. Si aplicamos eso a la casa de Dios, nos damos cuenta que en el corazón, en el corazón de Israel, en el corazón de la casa de Dios, está el documento de la alianza. Podemos decir que el santuario, el santuario, el santo de los santos, en esa tienda, es como el corazón de Dios que peregrina. Y nos damos cuenta que ese corazón de Dios, ese corazón que acompaña al pueblo, lo que tiene en lo más profundo de su ser, es la declaración de su amor redentor, la declaración de su amor que salva, declaración expresada en el documento de la alianza. Eso es lo que significa ese santuario. De modo tal que la nube luminosa que indica el misterio, el santuario, el santo de los santos, en lo más recóndito de la tienda, del encuentro, y luego el documento de la alianza, están describiendo cómo es un creyente. En el centro de su ser, en el misterio de la gloria divina que habita en el creyente, está el documento de la alianza. La casa de Dios ha de servir de referencia para todas las otras casas. Y por consiguiente, el santuario, el santo de los santos que está en la casa de Dios, tiene que estar también en cada uno de nosotros, habitados por la gloria divina, como dice San Pablo, nosotros llevamos en lo más profundo de nuestro ser el documento de la alianza. Es decir, la declaración de un Dios que se ha pronunciado a favor nuestro, un Dios que ha querido que nosotros seamos expresión de su misericordia y de su poder. Son las analogías preciosas que nos muestra este texto del libro del Éxodo. Qué bueno reconocernos caminantes, qué bueno identificar el santo de los santos y sobre todo, qué bueno saber que en lo más profundo de mi ser, lo que llevo es la declaración, el canto de amor del Dios que ha hecho alianza conmigo como ha hecho alianza con su pueblo. Gracias.